Este hotel está situado en el centro de Playa del Carmen, a tres calles de una playa pública y de las tiendas de la 5ª avenida. Cuenta con piscina al aire libre, servicio de seguridad 24 horas y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel María Candelaria disponen de televisión por cable y baño privado con agua caliente y artículos de aseo gratuitos como jabón, champú y crema corporal. La piscina exterior, de forma libre, está rodeada por una terraza y un patio con zona para sentarse. También hay un club de playa y una zona de salón donde se pueden ver películas o realizar otras actividades. El Hotel María Candelaria se encuentra a un kilómetro del ferry de pasajeros con destino a la isla de Cozumelia 15 minutos en coche del yacimiento arqueológico de Skaret y del Eco Park. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Gracias por ver el video.